Tú te vas a YouTube y pones cualquiera de estos nombres, te salen videos de gente con chingos de reproducciones enseñándote a programarlos. Entonces, evidentemente, este video no le va a enseñar absolutamente a nadie a utilizar esto o qué es lo que existe, porque todos estos videos ya existen con anterioridad. Antes de comenzar este video, quiero aclarar una cosa bastante, bastante importante, y quiero que entiendan, porque van a haber personas que se levantarán a lo mejor diciendo que por qué estoy enseñando o dando este tipo de información. Pues bueno, la estoy dando principalmente porque bastantes personas en un video que hice con anterioridad me lo pidieron. Segundo, yo no soy responsable de lo que la gente hace con esta información, yo no incito a nadie a usar este tipo de cosas porque yo no las utilizo. Y tercero, nadie puede controlar la vida de las demás personas, les dé o no les dé yo la información, les apuesto que muchas personas que utilizan este tipo de trampas han investigado con anterioridad y lo hacen, y lo seguirán haciendo todo el tiempo de su vida o del tiempo que estén jugando cualquier videojuego, porque evidentemente no pueden mejorar en el videojuego. Y van a seguirlo haciendo, y ni que yo les rece, ni que el Papa Francisco los bendiga, hará... Bueno, no sé si pueda llegar tan lejos esto, ¿no? O tener una bendición del Vaticano. Ni que un cometa caiga en la Tierra puede hacer que las personas que utilizan trampas dejen de utilizar trampas. ¿Por qué? Porque son medianamente buenos o buenos con este tipo de trampas. Así que un video no va a hacer que más personas lo utilicen, porque esto radica dentro de todos nosotros. Si yo como persona no me gusta utilizar trampas en las cosas, no las uso, pero si yo como persona soy una hija de mi puta madre y me gusta utilizar trampas para sentirme bueno, bueno, las voy a usar, ¿saben? Y nadie puede controlar eso, absolutamente nadie. Lo único que podemos pedir es que las medidas de defensa de respawn en contra de trampas internas tanto externas en el videojuego sean baneadas. Es lo único que podemos hacer en Apex Legends en este momento. Es que pedirle a la compañía que sea más estricto en estos baneos y así podamos tener una comunidad libre de ayudas externas. ¿Ok? Sin nada más que decir, señores, comenzamos. Hace aproximadamente unos días yo hice un video, no me acuerdo de qué era, pero les pedí que si llegáramos a cierta cantidad de likes, iba a hacer un video explicando todos los tipos de hacks que existen en Apex Legends. Ya me acordé de qué era, era un video de un hacker, de hecho, o de un cheater o de un jugador con ayudas externas. Hay bastantes tipos de ayudas externas, las más fáciles de detectar, las medianamente fáciles de detectar y las más difíciles de detectar. Hoy les voy a traer todos los tipos de hacks o ayudas externas que existen en Apex. Todas, absolutamente todas. ¿Por qué? ¿Cómo las conozco? Porque llevo bastante tiempo usándolas. Ah, no es cierto. Porque llevo bastante tiempo jugando contra gente que utiliza este tipo de cosas, ayudas externas. Llevo, le he dedicado al juego aproximadamente casi dos mil horas. Entonces, sabes reconocer cuando te mata un hacker, cuando te mata una persona que tiene aimbot. Hay otros que son un poco más difíciles, al menos que estés viendo las perspectivas o las cámaras de esas personas. Es muy, muy difícil detectar algunos tipos de hacks, por eso no son baneables. Pero aún así son ayudas externas y todo lo que es una ayuda externa es completamente baneable. Y hay unos que son casi imposibles de detectar, que la gente utiliza. Pero que yo les voy a dar unos trucos a ustedes para que aprendan a detectar este tipo de cosas de personas que supuestamente son bastante, bastante buenas. Y que al final de cuentas no son buenas. Son personas que utilizan este tipo de mods para mejorar o para ser mejores en este videojuego. Así que cada quien saque sus propias conclusiones, pero tengan en cuenta que hay muchas personas que utilizan esto. Bastantes jugadores profesionales que ustedes ven utilizan este tipo de cosas. Y más en cuanto a jugadores de control en Estados Unidos. Ya que este tipo de aditamentos o ayudas externas en Estados Unidos se venden súper, súper, súper fácil. Tú vas a una tienda, a un GameStop, lo que se llaman así, y lo pides y lo compras, ¿saben? Y es muy, 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 muy fácil. Pues sin nada más que decir, señores, vamos a comenzar con el video, ¿sale? El hack que vamos a ver y que existe ahorita actualmente en Apex Legends, que es el más fácil de detectar, son las personas que traen aimbot. ¿Cómo desciframos una persona que trae aimbot? Bueno, muy fácilmente. De hecho, ahí me ha pasado bastantes, bastantes veces que me matan, me hacen mierda. Y te das cuenta rápido en el time to kill. Hay muchas veces, y la mayoría de las veces que pasa esto, cuando tu muerte es muy, muy rápida y ves como tu vida se drena muy rápido, piensas que es un hacker en automático y más si juegas en PC. ¿Por qué pasa esto? Principalmente porque estamos acostumbrados a este tipo de personas que son cuentas Smurf que te deletean en un segundo. Entonces, cuando te meten una línea así completa y esta persona es un nivel bajito o es un rango bajo, tiendes a desconfiar. Y muchas veces tendemos a acertar, a darnos cuenta que una persona está utilizando ayudas externas. Otras veces también nos equivocamos. A mí me ha pasado que me deletean, me meten el pipí por el papá. Y créanme que pienso que es hacker y me la quedo expectando y me doy cuenta que no es. Y que al final de cuentas es un güey que tuvo bastante, bastante suerte en ese momento. Este tipo de hack, el aimbot, se puede activar o desactivar. Hay ciertos paneles, no logro encontrar los paneles, solamente los encuentras si los compras. Y evidentemente no voy a comprar hacks porque es mi única computadora. Y si me detectan esos hacks, aquí me van a meter el pipí, me van a bañar la computadora. Y va a valer pilín. Bueno, aquí en esto, ¿cómo podemos detectar un hacker? Bueno, rápidamente el hacker lo detectas cuando esta persona dispara y meter esas líneas de 216 o de 200 muy, muy rápida. La gran mayoría de estas personas cuando tienen el aimbot traen también el wallhack. Que es el wallhack poderlos ver a través de las paredes que ahorita vamos a ver cómo se ve para que puedan darse cuenta. Nosotros en la pantalla vamos a estar viendo esto. Cuando tú estás esperando estás viendo esto, ¿no? Que una persona está deleteando. Pero te digo, si ves que tiene muchas kills, que es un nivel 9, por ejemplo. Aquí en este caso, tiene más de 100, 110 kills, 100, 200 kills. Te das cuenta rápidamente que tiene algo. Por ejemplo, él tiene wallhack. ¿Por qué tiene wallhack? Porque está disparando a través de las paredes a los objetivos. Pero le está dando a las estructuras. Y lo que hacen, muy importante, es que se dejan de mover. Lutean parados. ¿Por qué lutean parados? Porque quieren asemejar que son de control para que la gente no se dé cuenta de que están llevando hacks o chetos en esta situación. Son personas que no tienen buen movimiento. Son personas que no juegan bien el juego. Pero evidentemente, este cheto los ayuda a sacar las muertes. Este tipo de hacks que son los hacks más caros, por así decirlo, que son los de aimbot directo a la cabeza. Bueno, antes eran los más caros, ahora no son los más caros. Estos hacks son completamente detectables cuando meten olas de baneos, cuando meten las updates para encontrar hackers. Y pues evidentemente, si la empresa encuentra estas updates, pues evidentemente banean gente. El problema de esto, el gran problema de esto es que las updates de baneo son casi cada temporada. Son cada tres meses. Entonces, en tres meses te vas a encontrar al hacker diez mil veces porque no lo van a banear hasta que tarde. Hay plataformas donde la gente pasa sus clips y ahí te banean directamente porque hay gente que se encarga de banear en este juego. Es gente de Inglaterra y gente de Estados Unidos, si no me equivoco. Vas a un Discord, pones el clip. Si aparecen más clips con ese nombre, le meten un ban. Un banamex. El siguiente hack que vamos a ver es el Speed Hack. El Speed Hack es un hack que te ayuda a moverte mucho más rápido. Es un hack que te ayuda a curarte mucho más rápido. Y todas las acciones son más rápidas, como abrir puertas, cerrar puertas, subirse zip lines, ultis, todo. Es mucho más rápido. Aquí vamos a ver un poquito del Speed Hack. Vemos a Snipedomb expectando a este gordito que vemos que se mueve rapidísimo. Igual dispara así de rápido. Los cargadores se van muy, muy rápido. La gente normalmente no utiliza Inbot con este hack, pero a veces sí traen Inbot también. Entonces, este muchacho trae Inbot y, ¿se dan cuenta? Inbot y Speed Hack. Se cura rapidísimo, dispara rapidísimo, recarga rapidísimo. En ese momento ya recargó y puede seguir haciendo su desastre. Hasta la temporada número 4 o 3, no recuerdo bien, habían hacks. Y la gente, la gente de cierta forma seguía, ¿cómo se llama? Siendo Predator, como podemos ver en este clip. En este clip, el muchacho es el Predator 479. Y podía estar en todas las lobbies y no lo baneaban, no lo baneaban. Es otro tipo de hack. ¿Cómo se consiguen estos hacks? Estos hacks se compran en algunas páginas que te venden, te venden las membresías por meses, días. O hay hackers que son muy, muy cabrones que los meten con UCBs y chingaderas y nada. La verdad es que no sé mucho de ese tema. Pero ese es otro tipo de hack que existe. El siguiente hack que vamos a ver. El siguiente hack que vamos a ver es uno de los más difíciles de detectar. Si no lleva aimbot o speedhack. Este es el wallhack. Vemos cómo podemos ver a los enemigos. 100 de HP. Te dice cuánta vida tienen, cuáles son, dónde están. En todo momento te dan la ubicación en la pantalla de los enemigos. Esto es bastante, bastante curioso. Y bastante simpático. Porque si no tienes hacks. Por ejemplo, este muchacho no lleva hacks. Es una persona que no lleva hacks. ¿Por qué? Porque dispara el cuerpo. Es una persona que juega relativamente bien con las armas. Bueno, si lleva la hacks, bueno, ya sabrá él. Pero tiene wallhack. Y el wallhack lo que hace es que hace que los enemigos aparezcan. Aparezcan en la pantalla. Esta es una persona que juega bastante, bastante bien. Y tú dices, puta, juega muy bien. Tiene muy buen aim. Claro, porque siempre saben dónde están los enemigos. Se mueve bien, se desliza. Siempre saben dónde están los enemigos. Se dan cuenta, las balas no van como teledirigidas. Falla balas. Pero es bueno jugando el muchacho. Y esto hace que puede hacer muchas cosas. Se dan cuenta, falla balas, pero es bueno. El muchacho es bueno. Este video lo hizo una personita que es relativamente buena jugando. Que se puso el wallhack. Y se das cuenta, siempre está haciendo prefire. Siempre antes de que la gente se asome, ya le están dando. Este hack, la gran ventaja que tiene, es que es súper difícil, tan fácil de detectar. Esto pasa principalmente porque la gente solamente conoce el hack de Inbot. El hack que te da todas las a la cabeza. Entonces, cuando pasa esto, la gente dice, no, es que este no es hacker. Es muy bueno. ¿Por qué? Porque no da todas a la cabeza. Pero hay que entender que no todos los hacks dan balas a la cabeza. Y hay hacks que no dan balas, que no hacen que el apuntado sea automático. Hay hacks que lo único que hacen es decirte por dónde vienen los enemigos. Y cuánta vida le queda, cuánta salud les queda, qué armas traen. En otros videojuegos pueden aparecer hasta las armas que traen. Y esto hace que la persona que está jugando el juego, parezca que es muy buena jugando, pero que no trae mierda. ¿Por qué? Porque falla balas, pero de cierta forma saben a dónde están todos, 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 todos los enemigos. Y los que son casi imposibles de banear son todos los que están en el control, muchachos. Strike Pack, el Cronus Max y el Cronus Zen. Y mucha gente dice, como no los pueden banear, no son ilegales. Y es muy válido ese punto de vista. Pero actualmente en Apex han baneado a tres personas, ya sea con Strike Packs, con Cronus Max o con Cronus Zen. ¿Cuál de estos tres traían? No se sabe. ¿Por qué? Porque eran personas que hacían streams sin su cámara. Eran personas que eran top jugadores mundiales, predatores por debajo del 100. Y hay personas que son top jugadores mundiales que usan estas cosas, muchachos. Usan estas cosas. ¿Quién? No vamos a decir nombres, evidentemente. De hecho, me gustaría que aquí abajo ustedes dejaran en los comentarios quién piensa que utiliza estos. Recuerden, son simplemente especulaciones. No estamos acusando absolutamente a nadie. Y si tú te vas a YouTube, si tú te vas a YouTube y pones cualquiera de estos nombres, te salen videos de gente con chingos de reproducciones enseñándote a programarlos. Entonces, evidentemente, este video no le va a enseñar absolutamente a nadie a utilizar esto o qué es lo que existe, porque todos estos videos ya existen con anterioridad. Gente enseñándote a programar hacks en YouTube para utilizarlos en Apex. Eso sí es muy cerdo. Eso está muy, muy cerdo. Este muchacho que estamos viendo aquí está utilizando un Strike Pack. Esta es la configuración del Strike Pack. ¿Qué es lo que hace el Strike Pack? El Strike Pack, bueno, aquí lo enseña al inicio. Es esto. Es un mod que utiliza para tener unas palancas detrás del control. Este es mi control normal. Son unas palancas que se ponen aquí atrás. Aparte, como se dan cuenta, yo tengo palancas. Pero esas palancas son las que el control trae por default. Entonces, es como una araña que se pone aquí atrás. Y lo que hace es que entras a este tipo de profile o de archivo. Y aquí puedes escoger el arma que quieras. El arma que quieras. Y le puedes poner al arma que quieras. El no recoil o subirle el aim assist o muchas cosas. Si tú quieres que no sea muy detectable, se lo pones a dos, tres armas que siempre uses. Si tú quieres que no sea muy detectable, se las pones a ciertas mirillas que uses. Y es todo. Es todo lo que tienes que hacer. Entonces, lo único que haces es que, por ejemplo, aquí dice Class 3 ADS anti-recoil. Entonces, aquí tú escoges el arma que vas a querer en la clase. Puedes poner, la clase son de dos armas. Tú pones clase 7, le pones Air 99 Devotion. O Flatline Speedfire. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Que cuando detecta esas armas, este aparato automáticamente les va a quitar el recoil a las armas. ¿Cómo se ve jugar sin recoil en las armas? Bueno, se ve así. Este, aquí estaba explicando que este es el recoil normal. Este es un recoil erróneo. Este recoil es el de la Flatline. Él explica que aquí estaba en un perfil de Flatline y dispara de esta forma. Entonces, lo que hace ahora es cambiar con una serie de botones. Simplemente tú escoges los botones o pones los botones como tú quieras para poder poner los perfiles. Y aquí dispara sin recoil la R99. Vemos cómo no tiene absolutamente nada de recoil. ¿Por qué es tan difícil de detectar este hack? ¿Por qué? Porque a cortas distancias con control el recoil no se ve. La única forma es que una persona con una R99 te mate a distancia y tú te des cuenta que lleva mierda. Como que él esté streameando, te vas a su stream y lo ves. Es la única manera. Y sabes cuántas cosas tienen que coincidir para que una persona te mate con una R99 desde lejos. Él esté streameando en ese momento. Podrás ir a ver su stream y que él deje ver las repeticiones de su stream. Es la única forma que tienes para ver si está utilizando hacks. Y si no puedes comprobarlo, si tú mandas un reporte, pero no hay más reportes que lo consoliden o lo respalden, no lo van a banear. Y va a seguir utilizándolo. Por eso es tan difícil. Por eso muchas personas dicen, enséñanos tu control. Esta es como se llama, por la cual la gente pide que enseñemos el control. O le pide a streamers que enseñen el control. Hay streamers muy famosos que les piden que enseñen el control y no lo enseñan evidentemente porque traen mierda. Pero esta es una de las formas de que la gente a lo mejor puede llevar mierdas. Otra cosa que existe se le llama Kronos Max. El Kronos Max, se los voy a enseñar a ver si aparece una imagen. Es un USB pequeñito. No aparece. Creo que aparece en la miniatura. El Kronos Max es esto. Este USB que ven aquí. Este USB que ven aquí, lo dice Kronos Tutorial, va a aparecer aquí. Ese es un Kronos Max. Es el Kronos Max. Lo que hace el Kronos Max es exactamente que el Strike Pack. Tienes que modificarlo desde la PC. Vas a poder encontrar como se llama, todos sus settings, todo. Vas a desactivar, como se llama, aquí está el panel. Tienes todos los juegos. Vas a poder desactivar el recoil de algunas armas, de algunas miras. Es exactamente lo mismo. Este no va ni al control, ni a ningún lado. ¿A dónde va ese? Bueno, ese va a la PC. Ese lo conectas en algún puerto de PC. De hecho, normalmente la gente lo que hace es... Ven, yo no tengo nada. Aquí van mis controles conectados, que no sé qué es, shalala. Lo que hace la gente es que los conecta en la parte de atrás. O sea, ahí atrás pones el Kronos Max o el Kronos Zen, como lo quieras. Allá lo conectas y automáticamente ya puedes modificar todo. Entonces, todo a tu control le va a llegar la información del anti-recoil, del aumento del aim assist y esas cosas. Y es casi 2000% indetectable. ¿Por qué? Porque evidentemente es la misma historia. Un güey te tiene que matar de forma muy extraña. Tienes que sacarle clip. Tienes que estar streameando. Tienes que comprobarle que en su PC tiene algo. Porque pues alguien te puede decir, sí, a ver, enséñanos tu PC. Agarra, pum, lo desconecta a la verga. Y cómo se llama y te enseña. Entonces, ¿cómo lo detectas? Es imposible. Es casi imposible detectarlo. Y el último es el Kronos Zen, que es lo más actualizado que ha salido en cuanto a Haxi. Porque estos cabrones se actualizan, muchachos. Se actualizan para que esto sea mucho más difícil de detectar cada vez. Esto tiene su propia aplicación. Aquí vas cambiando. Vas hasta seleccionando la leyenda, a lo mejor, que vas a utilizar para que funcionen estas habilidades. Y esto está súper, súper, súper cabrón. Y es porque a lo mejor en el Kronos Max o en el Strike Pack, recordarán, tenemos que conectar algo. El Kronos Zen puede ser hasta inalámbrico. Conectas el Kronos Zen y si tu control tiene la capacidad inalámbrica, simplemente conectas el Kronos Zen al control de manera inalámbrica. Y ya mamó. No lo detectas jamás. Y ves que tienen armas sin recoil, armas que no se muevan absolutamente para nada. Yo sé que llevamos ya mucho, mucho, mucho de este video. Pero era algo que tendría que mencionar, algo que tenía que enseñarles, muchachos. Que está súper, súper, súper canijo esta situación de los hacks. Esta situación de donde las personas utilizan este tipo de hacks para sentirse mejores, para ser mejores y peor aún, para lucrar a veces, para entrar, digamos, a hacer streams, para entrar a torneos. Ahorita que están los torneos en línea y, pues, obviamente, hacer mucho dinero con eso. ¿Cómo puedes detectar que una persona usa hacks? Muy fácil. Si la persona es de control y dispara a distancia, el Kronos Zen o el Kronos Max tienden a estabilizar el patrón vertical y horizontal de las armas. O sea, el arma no se mueve. Si una persona es buena controlando el recoil, vas a ver que verticalmente no se mueve, pero horizontalmente el arma tiembla, se mueve, hace como una pequeña temblorina. Eso significa que la persona no utiliza mierdas. Si ves que el arma no se queda estática hacia un punto y no se mueve, pues porque a lo mejor tiene una chingadera a larga distancia. A corta distancia es muy complicado. Estos programas también sirven hasta con el mouse. Tú compras un Kronos Zen o un Kronos Max y lo que puedes es ponerle aim assist al mouse. Y es una bestialidad. Aquí la gente a lo mejor, lo más importante que van a decir, Cheto, es que eso es indetectable. O sea, si es indetectable es que no es baneable. No, es que no te banean porque es indetectable. Pero en Latinoamérica se sabe de tres casos de baneos por usos de Strike Pack, Kronos Zen o Kronos Max. Como lo comprobaron con clips. Sacaron muchos clips, reportaron a las personas y chachán, se les metió ban. Obviamente todas las personas pueden decir, sabe que él no usa mierda. ¿Por qué? Porque no se le comprobó nada así, pero la empresa no se arriesgó y baneó. Hay uno que era creo que el top 2, Predator, y usaba mierdas. Y lo banearon. Y le banearon la computadora y le banearon todo. Evidentemente no voy a decir nombres porque no quiero quemar absolutamente a nadie. Y así funciona. Vean, cero recoil, cero recoil, cero recoil sin mover el stick, sin mover el dedo. Entonces, esos son todos los hacks que existen. Son todos los hacks que hay hasta el momento en Apex Legends. No creo que se me haya pasado ninguno. Les digo, cada quien decide qué hacer con esto. Cada quien decide qué hacer con esta información. Esto es principalmente, señores, para que ustedes aprendan a detectar. Y aprendan a darse cuenta de personas que son 100% legales y que juegan muy, muy bien. Y personas que no son 100% legales y tienen mierda. ¿Ok? Pues nada, espero que les haya gustado. Cuídense mucho. Los amo a todos. Nos vemos.